Ante el break, no sé si a alguno de ustedes les haya surgido alguna duda al respecto de la logística y los métodos de pago. No, profesor. Vamos. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de e-commerce en un contexto o en una definición poco más formal que las que hemos tenido hasta este momento. Aunque, pues, en realidad tenemos ya una noción. Básicamente sabemos o podemos deducir que el e-commerce se basa en el uso de las tecnologías de la información para lograr ventas de un producto o de un servicio. Ahora bien, para la mayoría de las compañías o empresas que venden productos o servicios y que lo hacían de una forma tradicional, el principal reto al integrarse al comercio electrónico no es, en sí, imitar modelos de negocio de e-commerce, sino más bien el problema o la situación que sí hay que enfrentar son cambios fundamentales en el esquema de trabajo que ya traen de sus negocios tradicionales. Entonces, las formas de hacer ventas, las formas de hacer ventas, el cómo llevar los procesos, ese es el verdadero reto porque implica crear cambios dentro de la organización para poder adaptarse a las nuevas metodologías. Partiendo de esto, vamos a comenzar a definir formalmente e-commerce, comercio electrónico. Tenemos diferentes autores, diferentes posturas que vamos a ir revisando a lo largo de esta sesión. Entonces, en una primera definición tenemos que el e-commerce es la aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones a la cadena de valor desde el punto de origen hasta el punto final, sobre procesos conducidos electrónicamente y diseñados para cumplir los objetivos del negocio. Bueno, estos procesos en donde vamos a integrar la aplicación de tecnologías de la comunicación pueden ser parciales o completos y pueden abarcar hacia transacciones B2B, B2C o C2B, es decir, entre negocios, de un negocio a otro negocio, de un negocio a un consumidor o de un consumidor a un negocio. Entonces, aquí la parte interesante es ver que desde esta perspectiva no nada más se están aplicando tecnologías de la comunicación a la parte de ventas, sino también a algunos de los procesos que se lleven dentro de la empresa. Dentro de otras definiciones, tenemos que el comercio electrónico se refiere a las actividades de negocios que involucran clientes, proveedores, productores, intermediarios, y en todo ello los procesos se hacen con el apoyo de redes de computadoras. Todo ello con el objetivo de reducir costos, mejorar la calidad tanto de servicio como del producto y también mejorar la respuesta al cliente. Si nos remontamos a un servicio tradicional en donde tu cliente va y hace compras físicas, muchas veces se plantean preguntas o se plantean situaciones que no son fáciles de contestar. Entonces, la respuesta para con el cliente se amplía. El tiempo de respuesta es más amplio. O incluso para entregar los productos. Por ejemplo, si ustedes venden a través de un catálogo, normalmente el proceso de ventas tradicional se da en que, pues, el agente de ventas busca al cliente de forma física, le deja el catálogo, lo ve con él, le va contando de sus productos, el cliente hace un pedido. Entonces, el vendedor va, mete el pedido. Como sabrán, estos pedidos, pues, no se surten a diario. Entonces, pasan, pasa cierta cantidad de días. No sé, unos 15 días, quizás. Y ya el vendedor va, recoge el producto y se lo lleva al cliente. Aquí la respuesta al cliente es muy larga. En cambio, si ustedes hacen una compra a través de un comercio electrónico, no tienen que esperarse tantos días para recibir su producto. Si tienen alguna duda al respecto del producto, a veces el vendedor no puede resolverla en el momento. Entonces, tiene que esperarse hasta que habla con sus superiores, quienes le pueden ayudar a resolver la duda del cliente. En cambio, si ustedes lo hacen a través de un comercio electrónico o a través de medios digitales, la comunicación puede ser más rápida y el contacto con el cliente o la resolución de la duda para con el cliente va a resultar ser más rápida. No va a tomar tanto tiempo el que la respuesta llegue para con el cliente. De este modo, hemos aprendido y hemos confirmado con las definiciones que el e-commerce es un campo multidisciplinario en donde se van a incluir áreas técnicas, sobre todo en la implementación del comercio electrónico, atendiendo situaciones de seguridad, almacenamiento, los medios que van a utilizar para llevar a cabo sus ventas, la presentación de su producto, etcétera. Áreas de negocios que van desde la mercadotecnia para ver ahora cómo vas a dar a conocer tu producto. Ya no lo vas a hacer de la misma forma que antes. Si tenías un negocio tradicional, podías emplear mercadotecnia a través de radio y televisión. Actualmente, pues tú lo haces a través de campañas de marketing orientadas hacia un producto que hace una serie de consultas en medios digitales. Ahora, ¿cómo haces las compras? ¿Cómo vas a involucrar a tu área de negocios para la facturación, para el control de pagos? ¿Cómo vas a llevar ahora a cabo la gestión de la cadena de abastecimiento de tus productos? ¿Va? Y bueno, también entran aspectos legales. Algunos de estos aspectos legales nosotros los hemos visto y se han complementado con otras materias que van desde aspectos legales propios de áreas de tecnologías de la información, como eran los aspectos que veíamos sobre uso de privacidad, propiedades intelectuales, de cómo van a estar mostrando sus fotografías, cómo van a salvaguardar la información de sus clientes y otros aspectos legales que ya venimos arrastrando también desde negocios tradicionales, como es cálculos y pagos de impuestos, acuerdos legales, acuerdos contractuales, etcétera. ¿Va? Entonces, por eso es un campo multidisciplinario. Aquí les mencioné algunas áreas, pero sin duda pueden haber otras áreas que también están involucradas en el área de comercio electrónico. Ahora, viendo el comercio electrónico, lo podemos hacer, podemos tomar una perspectiva desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tomando en cuenta la perspectiva de telecomunicaciones, el e-commerce resulta ser la entrega de información, productos o servicios o pagos utilizando medios electrónicos, que pueden ser líneas telefónicas, redes de datos, como el uso de internet propiamente dicho, etcétera. Si lo revisamos desde un punto de vista de procesos de negocios, el e-commerce se plantea como la aplicación de tecnologías orientadas a la automatización de transacciones y los flujos de trabajo. ¿Va? Desde el punto de vista de servicios, el e-commerce resulta ser una herramienta que aborda el deseo de las firmas o de las compañías, de los consumidores y de la administración, para reducir costos, mejorar calidad de bienes y servicios, incremento de la velocidad del servicio de entrega, etcétera. Simplemente es una mejora al servicio. Y bueno, desde el punto de vista de la informática, el comercio electrónico te va a dar la capacidad de comprar y vender productos a través de internet y algunos otros servicios online. Estos cuatro puntos de vista vienen a fundamentar esta parte de que el negocio electrónico resulta ser un campo multidisciplinario, ¿va? En el que, así como varias, podemos tener varias perspectivas, cada perspectiva involucra a una serie de trabajos en particular. Ahora, aquí vamos a comenzar a entrar con una diferenciación entre comercio electrónico y negocios electrónicos. Para uno de los autores, como Damanpour, el negocio electrónico y el comercio electrónico son lo mismo. Para él, o bueno, más bien, él los define como cualquier actividad de negocios que transforma relaciones internas y externas para crear valor y explotar las oportunidades de tu mercado influenciadas por las nuevas reglas de una economía conectada. En este caso, hace referencia a la economía conectada como el uso de tecnologías de la información para realizar estas transacciones del negocio. Trunk, en cambio, toma al negocio electrónico como un conjunto, todo un sistema de componentes de los cuales el e-commerce es solo una parte. Para Trunk, los componentes del negocio son la planeación de recursos de la empresa, en donde tú puedes utilizar un sistema ERP, la gestión de la cadena de abastecimiento y el comercio electrónico. Trunk, al igual que otros autores, se refiere al negocio electrónico como un todo, no nada más la venta del producto. En este caso, ya entrando a cuestiones específicamente de la venta, que es una parte de ese todo, ya estamos hablando de comercio electrónico, si para tu venta utilizas medios electrónicos. Y propone este modelo de integración de toda tu empresa, en donde tienes una planeación de recursos, a donde van a influir los procesos de finanzas y contabilidad, manufactura, gestión de órdenes, tanto de compra como de trabajo, los recursos humanos, las ventas que tú puedas venir presentando. Otra parte de tu empresa, pues es la gestión de la cadena del abastecimiento. No necesariamente tienes, contratas a una empresa externa para hacer llegar a tu producto, pero de cualquier forma, tú tienes que considerar las fuentes de tus materias, cómo recibes los inventarios que controlas tanto de la materia con la cual vas a generar tus productos, como el producto terminado. La logística y la distribución. El e-commerce resulta ser una parte que es la que ya va a estar en contacto con las ventas, es un canal de ventas para tu producto. Y a través del e-commerce, pues tú haces la gestión de tu página web, que es tu tienda electrónica. La gestión de transacciones, que pueden ser normalmente las transacciones ya económicas que vas a estar llevando en tu negocio. Y la gestión de la relación con el cliente, que si recordamos, la puedes llevar a través de un sistema, un C, Customer Management Relationship. Y entonces así, tu negocio incluye todas estas partes. Si en alguna de las partes tú involucras medios electrónicos, tienes un negocio electrónico. El e-commerce resultará ser solo una parte de todo el sistema. Incluso, tú podrías tener un negocio electrónico aunque no vendas a través de una tienda electrónica. Por ahí el Information Week, con fecha del 99, 13 de diciembre del 99, hace apenas 21 añitos, ya estaba planteando, ya planteaba una definición del negocio electrónico. Y era el uso de tecnologías de internet para poder vincular clientes, proveedores, socios y empleados en al menos uno de los siguientes casos. Primer caso, sitios de internet de e-commerce para transacciones de venta. Segundo, sitios de internet de servicios al cliente. Tercero, portales e intranets de información corporativa. Extranets o portales para cadenas de abastecimiento. O bien, simplemente el intercambio electrónico de datos o de información sobre IP. IP es el Internet Protocol, es decir, intercambio electrónico de datos o de información sobre, utilizando internet. ¿De acuerdo? Con que ustedes cumplan alguno de estos casos, su negocio se va a transformar en un negocio electrónico. Actualmente, la mayoría de las empresas, sin saberlo, en muchos casos, se han convertido en negocios electrónicos porque, al menos, tienen una intranet a través de la cual guardan o tienen la información corporativa o bien hacen intercambios de información a través de internet. De este modo, no necesariamente necesitas tener un e-commerce para tener un e-business. Al respecto, el diario oficial de la federación, el 29 de mayo, en la publicación del 29 de mayo del 2000, igual hace 20 añitos nada más, toma una definición de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil del 96 para definir comercio electrónico y poder empezar a aplicar ciertas regulaciones al respecto. En este caso, definen al comercio electrónico como las transacciones que se realizan por medio del intercambio electrónico de datos u otros medios de comunicación en los que se usan medios de comunicación y almacenamiento sustitutivos de los que se usan en papel. es decir, por ejemplo, si una empresa antes llevaba el registro de todos sus procesos en papel y hoy lo hacen así sea usando bloc de notas, con eso ya se convierten en un negocio electrónico. ¿De acuerdo? dudas hasta aquí chicos? ¿No? Ok. Por ahora no, profesor. Ok. Ahora, entonces, de este modo, el negocio electrónico no solamente se trata de hacer ventas a través de internet, sino ahora es la implementación de una serie de estrategias para redefinir nuestro antiguo modelo de negocios usando tecnología. El objetivo es maximizar el valor para el cliente y la utilidad. de este modo el autor que nos propone esta idea te dice, ¿sabes qué? Olvídate de ventas negocio a negocio o negocio a cliente. El e-business se trata de P2P, una ruta a la rentabilidad. el esquema P2P o P2C o cualquiera de los otros que hemos visto se enfocan al a quién le vas a vender mientras que ya e-business negocios electrónicos van a buscar generar una rentabilidad de tu empresa a través de la implementación de tecnologías de la información. ¿Dudas, chicos? ¿Se comprende la la esencia o la idea que trae el e-business en diferencia con el e-commerce? Finalmente, el e-commerce resulta ser sólo una parte del negocio electrónico. equipo equipo shooting productos de la banda. Si ustedes en este momento no tienen una tienda electrónica, su negocio en particular es un negocio electrónico? ¿Qué piensan los demás alumnos del grupo? Si shooting que vende productos de la banda no tiene una tienda, ¿es un comercio electrónico? perdón, ¿es un negocio electrónico? No creo, sí, no sé qué es. ¿Qué? Pues, sí podría, bueno, bueno, como dice Nitzia, sí podría, pero hasta ciertos casos, como le había comentado, desde la forma de pago, o la forma de cómo se relacionan con los clientes, pero dentro de otra plataforma. Ok. Estefanía, no recuerdo en qué equipo estás, ¿qué vende tu equipo? Creo que ya se salió. Ah, ah, ah. Ok, el equipo de Estefanía, ¿qué venden? Son los lápices, profe. ¿Perdón? Son los lápices, principios. Ah, ok. Bueno, ustedes también, si no tienen una tienda electrónica, ¿son comercio electrónico? Perdón, ¿son negocio electrónico? Si no tenemos una tienda en línea. Ajá. Ay. Es que dependería de la forma de pago, ¿no, profesor? Es que vuelvo a lo mismo. Ok. Recuerden que para que sean un negocio electrónico, deben tener algunos procesos del negocio implementados con el uso de tecnologías de la información. supongo que tanto shooting como Green Seal y los demás equipos tienen documentos de definición de sus productos, en donde establecen cómo son sus productos, cómo se producen ciertas especificaciones. estas especificaciones ¿las tienen escritas en papel? Pues tenemos documentos escritos, pero de manera virtual. Ok, están haciendo usos de tecnologías de la información. Sí. Green Seal, supongo que ustedes también tienen sus documentos en formato electrónico. Sí, profe. Y tendrán como equipo, digo, esto va para todos los equipos, tendrán, no sé, alguna carpeta compartida o de alguna forma comparten sus documentos para que todos los miembros tengan acceso a ellos. Sí, profe. Están usando tecnologías de la información en sus procesos. Entonces, simplemente por ese hecho, por el hecho de usar tecnologías de la información en sus procesos, son un negocio electrónico. Ok. Va. Quizás no tienen una tienda. Eso no impide que sean un negocio electrónico. Nada más con llevar procesitos, con intercambiar mails con un cliente o con un proveedor, con que un cliente se acerque a ustedes y les compren a través de WhatsApp o queden en que se va a hacer una compra a través de WhatsApp, están usando tecnologías de la información. Y ello los convierte en un negocio electrónico. Quizás a ustedes, como están más jóvenes, pues ya nacieron o se han formado, han crecido con tecnologías de la información. Pero antes, pues no era así. Si no mal recuerdo, por aquí el papá de alguno de ustedes era contador. entonces, antes, pues no estaban tan implementados o eran más costosos los sistemas contables. Y a veces, pues no se podía acceder fácilmente a ellos porque necesitabas una computadora, cosas por el estilo. Entonces, lo que hacían era llevar procesos completamente manuales. era cuando usaban las hojas verdes grandotas, que no sé si todavía las sigan utilizando o no, pero en esas hojas, pues ya iban registrando manualmente, sumando manualmente, y así como llevaban el proceso contable casi a mano, también se hacía con muchos otros elementos de la empresa. Para las órdenes de trabajo se enviaban de una forma no tan digitalizada. Los pedidos que hacía una empresa a otra no eran pedidos tan digitalizados como ahora. Entonces, quizás ustedes en este momento piensen en una empresa y todas las empresas que conocen las visualicen ya como negocios electrónicos, porque es la parte de la historia que a ustedes les está tocando vivir, que ya todo es electrónico. Sin embargo, pues antes todavía muchas empresas se regían bajo esquemas completamente tradicionales en donde todo se llevaba a mano. Actualmente son pocos los negocios o pocas las empresas que siguen sin convertirse a un negocio electrónico. Muchas empresas ni siquiera lo saben, pero ya están en negocios electrónicos. ¿Qué tipo de negocios no están tan en modo electrónico? Pues quizás tiendas pequeñas, tiendas como la tiendita de la esquina, en donde de repente llevan todo su registro a mano, en donde para que les llegue el producto de la Coca-Cola, aunque Coca-Cola ya usa sus medios digitales, la señora de la tiendita pues hace su pedido hasta que viene la persona físicamente de Coca-Cola y le dice cuántas cocas le van a dejar para el próximo día que le repartan. Esos son procesos completamente manuales y no los están llevando de forma electrónica y la señora de la tienda para llevar un registro pues lo lleva todo nada más en su cuadernito. Hay tiendas que empiezan a dar el salto por ejemplo aquí hay dos o tres tiendas de la esquina en donde pues ya han mejorado sus procesos y pues ya se compraron una computadora o ya se compraron un clip y ya te pueden hacer los pagos con la tarjeta de crédito pero en general pues si es este son negocios pequeños los que siguen teniendo esa tendencia a llevar procesos manuales muchas veces no sé el mecánico los talleres mecánicos son buenos negocios pero la mayoría de ellos llevan todo su proceso como muy manual ya es en talleres grandes en donde pues si ya llevan al menos un proceso con la compu cositas así pero en general siguen siendo procesos en donde no no hay tanta tecnología o no hay nada de tecnología involucrada a pesar de que un taller mecánico pues a veces usa tecnología pero ya no tanto como para su negocio como para el proceso de su negocio ¿me explico? ¿me explico? muy bien chicos entonces ¿quién me dice la diferencia entre negocio electrónico y comercio electrónico? un negocio electrónico es para todos aquellos que tienen la tecnología es lo que nos acaba de comercio electrónico pues se lleva a cabo de manera más formal con más como intercambio de compra venta ok el comercio electrónico está enfocado nada más al proceso de compra venta ok va usando tecnologías de la información el negocio electrónico es todo todo tu negocio toda la empresa va para vender para llevar un producto hasta el cliente de este modo el comercio electrónico es una parte del negocio electrónico ¿de acuerdo? que sí ok muy bien chicos pues no sé si tengan alguna otra duda no no profesor ya quedó más bueno ya me quedó más bueno pues entonces chicos yo creo que ahí le dejamos por hoy nos vemos en la próxima sesión y durante la próxima sesión vamos a estar revisando algunos elementos que son factores para la adopción del e-commerce en este caso pues es son aquellos aspectos o aquellos factores que influyen en empresas tradicionales para su conversión a negocios electrónicos como veíamos al principio el reto de una empresa tradicional no es el integrar la tiendita electrónica como tal sino el adaptarse el adaptar todos sus procesos tradicionales a medios electrónicos normalmente en estas tiendas tradicionales o en estos negocios tradicionales que empiezan a adoptar cuestiones tecnológicas siempre hacen como super confirmaciones de las cosas por ejemplo si yo estoy en mi negocio yo me encargo de hacer las compras y yo le hablo yo envío a mi proveedor una orden de compra de materia prima yo se la puedo mandar por email o cargarla en el sistema del proveedor para que se genere todo el elemento y casi siempre lo que hacen es que una vez que ya cargaron el documento al sistema del proveedor hablarle por teléfono es decir oye te acabo de mandar un este una nueva orden de compra o una orden de trabajo o una orden este para tu producto si la recibiste o sea esto no viene tanto de que se integre o no la plataforma tecnológica la plataforma ya está ya está funcionando más bien nosotros como gente mayor que venimos de una metodología tradicional pues todavía nos quedamos como con esa sensación de desconfianza y ese es uno de los principales factores culturales para adoptar la tecnología con esta adopción de la tecnología pues viene la confianza que tengamos en nuestra tienda electrónica en nuestros procesos que ahora llevamos de forma electrónica como les decía chicos ustedes pues ya son de una generación pues más más joven que han nacido con tecnología que la tecnología la tienen en el bolsillo pero no era así hace algunos años entonces los principales problemas los enfrentan las empresas y el personal que ya está acostumbrado a trabajar bajo estas metodologías entonces en la siguiente clase vamos a checar algunos de estos factores que influyen en la adopción de un sistema e-commerce y son factores que van desde cuestiones internas de la empresa hasta cuestiones también de tu mercado porque también puedes estar enfocado a un mercado ya de gente más grande que igual así como la empresa habla para confirmar un pedido también el cliente pues tiene cierta desconfianza del uso de tecnologías siente cierta inseguridad entonces son factores que sin duda influyen en la transformación de un comercio tradicional a un comercio electrónico y nuevamente creo que es muy bueno que ustedes hayan crecido o estén creciendo de la mano de las tecnologías de la información porque ello les ayuda a confiar un poquito más a no sentirse inseguros y por otro lado a tener cierta intuición acerca de cómo utilizar un sistema de cómputo o algún otro medio digital ¿Va? Bueno chicos pues entonces nuevamente si no hay más dudas pues los veo en la próxima sesión ¿Vale? Gracias por muy bien chicos nos vemos entonces que tengan un buen fin de semana igualmente igualmente no me dormí profe aquí sigo nos vemos ¡Ayaja! ¡Ayaja!